Bueno, buenas tardes a todos. Antes de comenzar esta charla quisiera agradecerle a la Comisión Organizadora por invitarme, en especial a Ricardo y a todos ustedes porque todavía están presentes. Esta charla básicamente se basa en contar algunas experiencias de cómo la conducta eléctrica aparente, medida por sensores geofísicos, es una herramienta utilizada para caracterizar ambientes o zonificar ambientes a nivel de lote. A modo de introducción y muy rápido, básicamente ya se habló en todo lo que fue la jornada de hoy y de ayer, de que la agricultura de previsión es la aplicación de tecnologías, llamémosla sensores remotos, sensores geofísicos, mapas de herramientas, es decir, todos datos georreferenciados que tienen como objetivo zonificar ambientes, es decir, subdivir los lotes en áreas homogéneas que expresan diferente potencial de rendimiento. Y si nosotros logramos zonificar ambientes, podemos llevar adelante una agronomía diferencial, es decir, aplicar paquetes tecnológicos de acuerdo al potencial de cada ambiente. Por lo cual con esto podemos, en un primer caso, lograr la eficiencia en el uso de los insumos, es decir, porque lo aplicamos de la manera correcta, en el lugar correcto, con la dosis correcta. Lo cual esto lleva a un retorno económico hacia quien realiza este paquete, la agricultura de previsión, llamémosla un productor, una empresa, etc. Y aún si aplicamos correctamente los insumos, estamos disminuyendo la contaminación ambiental. Por ende, de esta manera, la agricultura de previsión es una herramienta que tiende a generar un sistema de producción sustentable, es decir, a una rentabilidad constante o continua y con un impacto ambiental nulo o muy poco. Hoy en día, la principal herramienta que se utiliza para básicamente zonificar ambientes son los mapas de rendimiento. Pero hay que considerar que estos mapas, solo lo que nos permiten es tener una visualización de la variabilidad de rendimiento. Pero no nos dicen cuáles son las causas ni las fuentes que producen esa variación. Es decir, que por sí solo, muchas veces nos brindan escasa información. Además, hay que considerar que estos mapas muchas veces presentan mucha variabilidad temporal. Es decir, que de una campaña a otra, las zonas de rendimiento pueden variar mucho. A modo de ejemplo, si ven la figura, es un lote de producción de 40 hectáreas ubicado en el sudeste de Córdoba. Donde en el mapa de la izquierda, tenemos una campaña de maíz 2007-2008 y el de la derecha es maíz 2011-2012. Para ambos mapas, los colores rojos son menos de rendimiento y los mayores de rendimiento es color verde. Y fíjense que, por ejemplo, para esta campaña 2011-2012, los menores de rendimiento estuvieron centrados en el medio del lote. Mientras que para otra campaña, los menores de rendimiento estuvieron en un extremo. Y viceversa. Es decir, que tenemos mucha inestabilidad temporal. Por lo tanto, cuando ocurre esto, no es una herramienta adecuada para llevar adelante la zonificación de ambientes. A su vez también, hay que considerar que muchas veces es dificultoso obtener mapas de calidad. A modo de ejemplo, en el mismo lote, tuvimos una campaña 2009-2010 de soja, donde se cosechó con monitor y fíjense que parte del lote no fue cosechada, la imagen de abajo de la izquierda. Entonces, no podemos generar un mapa, digamos, de calidad. Perdón. Si bien lo podemos hacer, no es recomendable. Es decir, que necesitan varios años de mapa de rendimiento acumulados y de alta calidad para llevar adelante la zonificación de ambientes. Y esto hoy en día, digamos, es una limitante para el sistema productivo, porque si nosotros queremos llevar adelante un proyecto de agricultura de presión a nivel de lote, no podemos esperar 3 o 4 años de mapa de rendimiento y de calidad. Por lo tanto, hoy en día existen sensores geofísicos de suelo comerciales, como son el VERIS 3100 o la Rastra VERIS, que es una de las más conocidas. También existen otros, como es el M38. Estos sensores, básicamente, lo que hacen es medir una variable auxiliar de suelo que se la conoce como la conductividad eléctrica aparente o electroconductividad. Ahora, que lo que hacen el VERIS, lo que hacen es emitir ondas o corriente y por cambio de voltaje obtenemos la conductividad eléctrica. Y lo que hacen es dos estratos medir la conductividad el VERIS, de 0 a 30 y de 0 a 90. Y todos estos equipos, obviamente, van geoposicionados, es decir, van con DGPS. Entonces, podemos ir avanzando en un lote a 20, 25 kilómetros por hora y transectas separadas de 20 a 30 metros. Y con eso, después, nosotros lo que logramos es un mapa de conductividad, como si fuera un mapa de rendimiento, pero esto es un mapa de conductividad. Y estos sensores, lo que nos permiten es obtener la variable espacial del suelo a nivel del lote. Es decir, podemos obtener un mapa, o lo que se conoce como un mapa digital de alta resolución al nivel del lote. Por lo tanto, es un mapa de productividad. Y a su vez, la gran ventaja que tienen estos sensores es que son mapas estables en el tiempo. Esto es a modo de ejemplo, esto fue parte de mi tesis doctoral, donde se trabajó en el sudeste de Buenos Aires, por la zona de Tandil, Balcarce, Lobería, Necochea. Y fíjense, esto es un mapa de conductividad en el año 2009, y después se fueron a los mismos lotes, se pasó a la sonda VERIS en el 2012. Y fíjense la estabilidad que es muy alta. Estos valores son los mayores valores de conductividad y los menores las zonas oscuras. Y lo podemos ver en un análisis de regresión, un análisis común, que están asociados a un 65% para un N de 4.500 puntos. Y otra de las grandes ventajas que tienen estos sensores hoy en día, que permiten censar muy rápido, es decir, podemos tener un mapa digital de suelo de manera muy rápida e intensiva. Aproximadamente la capacidad del VERIS es mapear 50 hectáreas, 55 por hora. Entonces, la idea es mostrarles un poco de cómo se zonifican ambientes con la rastra y se caracterizan los ambientes, principalmente ambientes edáficos. Estos son los sitios experimentales donde se realizó este trabajo. En la localidad de un lote de producción de 37 hectáreas en la localidad de Canals, que está principalmente constituido por aplustoles énticos, que son los suelos más representativos de esa zona. Son suelos franco-arenosos. Y después, en lo que es en Lobería, en el sudeste de Buenos Aires, se trabajó principalmente sobre los ruedales típicos y paludales petrocálcicos. La limitante que tienen estos suelos, sobre todo los paludales, es la presencia de un horizonte calcáreo que se denomina tosca, que es una limitante debido a la acumulación de agua en el perfil. En cuanto a la metodología que se utilizó en este trabajo, fue ir al lote, mapear con la rastra VERIS. Se zonificaron, digamos, se hicieron los mapas con un software hoy comercial y que es gratuito, que es el MZA. Es un software creado por la Universidad de Columbia y de Missouri. Y luego, lo que hace es aplicar un algoritmo, un análisis clúster, y te genera zonas homogéneas y totalmente contrastantes entre sí. En cuanto a los mapas de rendimiento, todas las campañas que vamos a ver fueron mapeadas con monitores. Y todos los datos fueron procesados también con un software comercial, que es el ILA Data, que es un software muy potente, que aproximadamente tiene 12 variables para limpiar y filtrar los errores del mapeo. Y después lo que lo hicimos, al comparar, digamos, nosotros trabajamos en lotes de producción, que tienen 3, 4, 5 años y, digamos, son rotaciones típicas de la zona. Por lo tanto, lo que hicimos es estandarizar o relativizar todas las campañas para comparar mapas entre áreas. Esto es lo que fue los resultados del lote del sudeste de Córdoba, donde el primer mapa es el mapa de altimetría, donde las zonas rojas están representadas, o representan la parte más elevada del terreno, que son, digamos, lomas, lomas arenosas. Y las partes más de color verde son las partes más bajas, que son superficies cóncavas, donde hay una acumulación de agua. En el mismo momento, se obtienen los mapas de conductividad, donde hay una correlación muy fuerte con elevación. Fíjense, los mayores valores de conductividad, color verde, estuvieron asociados a las partes más bajas, perdón, a las partes más bajas, debido a que hay agua. Y viceversa, los menores valores de conductividad, o electroconductividad, estuvieron asociadas a las lomas del terreno. Y este lote tuvo tres campañas de rendimiento. Soja 2005-2006, Soja 2007-2008, y Soja 2008-2009. Y hay un último mapa, este mapa, que nos representa el promedio de todas las campañas. Es decir, es el que contiene toda la variabilidad temporal de todos los mapas de rendimiento. Y que es lo que encontramos, una tendencia muy fuerte, que los menores rendimientos, colores rojos del mapa, estuvieron asociadas a los menores valores de electroconductividad y las partes más elevadas del terreno. Y viceversa, los mayores rendimientos estuvieron asociadas a las partes más bajas del terreno y mayores valores de electroconductividad. Lo que se hizo es, una vez tenemos las zonas de conductividad, hacer muestros georreferenciados para ver qué es lo que verdaderamente nos está caracterizando la conductividad, o dicho de otra manera, qué tipo de suelo o ambientes tenemos dentro de cada ambiente de conductividad. Entonces tenemos la zona de baja conductividad, la de media y la de alta conductividad. Y encontramos que la zona de baja conductividad, los suelos son aplustoles, con un contenido de arcilla más limo de 30% y un 70% de arena. Y solamente 1,5 de materia orgánica de 0 a 20. Mientras que las zonas de alta conductividad, las partes más bajas, son suelos con mayor contenido de partículas finas, es decir, de arcilla más limo, de 70% y aproximadamente 30% de arena. Y 2,8 a 3% de materia orgánica. Esto aquí nos quiere decir que los ambientes de alta conductividad están asociados a suelos mucho más fértiles desde el punto de vista químico y también físico, debido a que tiene mayor contenido de partículas finas y eso mejora la retención de agua del suelo para dejar agua disponible para el crecimiento y desarrollo de los cultivos. Entonces una vez que tenemos el muestreo georreferenciado, empezamos a caracterizar los ambientes. Entonces con el análisis clúster tenemos tres zonas de conductividad, o sea, tres zonas de manejo que nosotros clasificamos de bajo potencial con sus respectivas hectáreas y de alto potencial color verde que representan 10 hectáreas del lot. Entonces la idea es ver cómo interactuaban los mapas de rendimiento, los rendimientos de los cultivos entre las zonas de manejo. Entonces lo que van a ver es el rendimiento relativo de los cultivos en función de las zonas de manejo. Y si ven, hay una interacción muy fuerte entre zona por año, es decir, zona por campaña o mapa de rendimiento. Y a grandes rasgos, como un macro resultado, es decir que siempre las zonas de alto potencial, la soja rindió más. Y viceversa, en la zona de baja conductividad o bajo potencial, las tres campañas de soja rindieron menos. Y esto básicamente estuvo asociada a la lámina de agua disponible que tiene cada ambiente. A modo de ejemplo, la zona de alta conductividad, de alto potencial, se caracterizó por acumular 240 milímetros a 2 metros de profundidad. Y fíjense que la zona de baja conductividad, los colores rojos, solamente tienen una capacidad de acumular 100 milímetros. Es claramente, digamos, que el principal factor que maneja es la textura y por ende el agua hacia el rendimiento. Y lo que hicimos es estimar el estrés hídrico que sufrió cada cultivo en cada zona y en cada año. Entonces, si lo quieren ver, digamos, a modo de ejemplo, por ejemplo, la soja, la campaña 2005-2006, en la zona de bajo potencial, o sea, serían en estas 11 hectáreas, la soja tuvo un déficit hídrico de 85 milímetros en el periodo crítico y de 163 milímetros en toda la estación de crecimiento. Mientras que, perdón, en la zona de alto potencial, solo sufrió un déficit hídrico de 50 milímetros en el periodo crítico y de 70 milímetros en toda la estación. Donde es claro, digamos, que la disponibilidad de agua fue diferenciada entre ambientes y por ende afectó el rendimiento del cultivo. Independientemente, digamos, de lo que ocurre por campaña de rendimiento, lo que nos importa es el rendimiento promedio acumulado. Para verdaderamente ver si los ambientes son totalmente estables en el tiempo. Entonces, nosotros encontramos que la zona de alta conductividad tiene una capacidad de rendir un 176%, mientras que la zona de bajo potencial, un 74%. Es decir, que la zona de alta conductividad o de alto potencial tiene una capacidad de rendir un 102% más que la de bajo potencial. Entonces, claro, que no solamente estamos caracterizando ambientes con la electroconductividad, sino que también le estamos poniendo un valor productivo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, encontramos estos escenarios donde un ambiente tiende a rendir 100% más que otros, es claro que podemos llevar adelante un paquete tecnológico diferencial en cuanto a los potenciales. Y esto es lo que, ahora lo que vamos a ver son algunos resultados en lo que son los ambientes del sudeste de Buenos Aires. La misma mitología, se fueron a los lotes, se mapeó la conductividad y en el mismo momento que se mapea la conductividad se hacen los mapas de elevación. Si empezamos a analizar un poquito rápidamente los mapas, las zonas rojas, este es el mapa de altimetría, donde las zonas rojas representan las lomas, la parte más elevada del terreno, que las lomas era lo que esperaba. Esto es un mapa de Tosca. En este caso se fue al lote y se hizo una grilla de muestreo de 30 por 30, se va al lote, se pincha y se van haciendo y es toda una grilla continua y después se hacen los mapas, se interpolan. Y que encontramos un dato esperado, digamos, que las lomas están asociadas a suelos someros, paluderos petrocálcicos, debido a que por años de proceso de erosión la capa superficial de la erosión T se fue decapitando y se fue depositando en las partes más bajas del terreno. Y esto es lo que encontramos. Los suelos profundos, los colores verdes, son suelos de 1,70 m de profundidad, que estuvieron asociadas a las partes más bajas del terreno, o sea, a las superficies cóncavas. Y fíjense el mapa de conductividad, que estuvo muy fuertemente asociado a la variedad espacial de la profundidad del suelo, donde los mayores valores de conductividad, color rojo, tuvieron en las lomas y viceversa, los menores valores de conductividad en las partes más profundas y partes bajas. En donde este lote fue mapeado en dos campañas, una campaña a girasol 2007-2008 y una campaña a trigo 2009. Y fíjense que en ambas campañas, los menores de rendimiento, colores rojos, estuvieron fuertemente asociadas a las lomas y suelos someros. Es decir, es un claro ejemplo donde los cultivos sufrieron un estrés hídrico y viceversa. Los mayores rendimientos de ambas campañas estuvieron asociadas a suelos profundos y parte más baja del terreno. Lo que normalmente la principal limitante que nosotros tenemos en el sudeste es la profundidad del suelo. Hoy en día nosotros la mapeamos yendo al campo, haciendo una grilla, lo cual es intensivo, tiene un tiempo operario muy alto y a su vez es costoso. Entonces la idea era ver si con la electroconductividad nosotros podemos empezar a estimar el comportamiento espacial de la profundidad del suelo. O dicho de otra manera, si con la electroconductividad podemos hacer un mapa de Tosca. Entonces lo que hicimos, hicimos una estimación de cómo el comportamiento de la profundidad del suelo versus la conductividad eléctrica y encontramos una relación altamente significativa y negativa donde la electroconductividad explica un 83% la variación de la profundidad del suelo. Y, bueno, como todo modelito, lo que hicimos es validarlo. Donde la validación, es decir, tenemos la profundidad del suelo estimada con el modelo anteriormente presentado versus la profundidad del suelo observada, que es la de Acampo. Y están asociadas en un 82%. Entonces, con estos datos y en estas condiciones, es claro que la electroconductividad es una herramienta potencial para estimar lo que es la profundidad del suelo para nuestros ambientes. Si bien esto es un lote, solamente se presentó un lote, hay muchos más lotes mapeados y que tienen la misma tendencia. Nuevamente, lo que se hizo es sonificar, o sea, caracterizar los ambientes de conductividad en tres ambientes según el análisis Cluster del MZA y ver cómo interactúan los rendimientos de cada campaña en esos ambientes. Entonces, tenemos el rendimiento relativo de la campaña de girasol y trigo versus las zonas de manejo, en donde nuevamente encontramos una interacción muy fuerte entre zonas de manejo y año de producción. Y a grandes rangos también nuevamente, las dos campañas de rendimiento tuvieron un rendimiento mucho más alto en la zona, digamos, en este caso es de alto potencial, pero de baja conductividad. Y nuevamente, la variable que explica todo, o básicamente todo, es la lámina o la acumulación de agua disponible que tiene cada ambiente de electroconductividad, donde la zona de alto potencial, que son 15 hectáreas, tiende a acumular 200 milímetros, mientras que la zona de bajo potencial, 72 milímetros. Y esto está dado básicamente a la profundidad de suelo. Y como nuevamente, como un ejercicio, lo que podemos ver, que digamos, el girasol, en la campaña 2007-2008, en el periodo crítico, en la zona de bajo potencial, tuvo un déficit de 170 milímetros. Y en toda la estación de crecimiento, de 250 milímetros. Mientras que en la de alto potencial, el girasol solamente sufre un déficit hídrico de 60 milímetros, y en toda la estación de 125. O sea, sufre un déficit hídrico la mitad de la de alto potencial. Y por ende, los rendimientos son mucho mayores. Y nuevamente, la idea es ver el rendimiento promedio, que contempla la variedad temporal, digamos, de todas las campañas de rendimiento que se tiene. Y ver si los modelos son totalmente estables en el tiempo. Y que es lo que encontramos, que la zona de alto potencial tiene una capacidad de rendir un 46% más que la de bajo potencial. Entonces, nuevamente, si nosotros nos encontramos con estos escenarios, es claro que podemos plantear un paquete tecnológico diferencial y hacer aplicación variable, digamos, de insumos o manejar distintas rotaciones, híbridos y demás. Y bueno, rápidamente, digamos, como consideraciones finales a las que hemos arribado en este trabajo, que muchas veces los mapas de rendimiento pueden ser una limitante a la hora de generar zonas de manejo, caracterizar, digamos, en función de los mapas, hacer ambientes diferenciales. Esto es debido a que muchas veces pueden presentar mucha variedad temporal de un año a otro, o porque muchas veces cuesta tener mapas de calidad, ya sea porque, bueno, los monitores no se calibraron bien, porque la cosechada tomó, perdió señal satelital y el contraste ya siguió mapeando, digamos, entonces, muchas veces una limitante para llevar adelante un paquete o un proyecto de agricultura de previsión. Y hoy en día, digamos, bueno, existe esta tecnología de sensores geofísicos que mapean muy rápido, es decir, tienen mucha capacidad operativa para generar mapas digitales de suelo de alta resolución o lo que se conoce como digital soil mapping. Entonces, si nosotros generamos mapas digitales de suelo a escala de lote, básicamente estamos generando mapas de productividad o ambientes diferenciales en su potencial. Entonces, es una alternativa, digamos, prometedora a la hora de tenerlos en cuenta para llevar adelante rápidamente un proyecto de agricultura de previsión. Y obviamente, sí, lo que es la electroconductividad, ya sea medida por el VERIS o por el M38, tiene que ir, básicamente, acompañado de lo que es un muestreo de suelo para ver y caracterizar cada ambiente gráfico. Bueno, eso es muy rápidamente mostrarles un poco de los resultados y el trabajo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.